En este sentido, desde mi monobloque en el Partido por la Justicia Social, acompañé en general, porque considero que era importante, y además ustedes saben que ya el Gobierno Nacional, para poder paliar lo que es la crisis económica, social, agravado con el tema de la pandemia, había comenzado con la emisión monetaria. Bueno, esto es un poco blanquear todo lo que ha estado haciendo el Gobierno Nacional, y en este sentido, acompañé en general, pero sí hice observaciones en dos artículos que voté en contra. Uno, lo que tiene que ver con la distribución de los recursos, que a mi modo de entender no está siendo equitativa en cuanto a los recursos destinados a las provincias, pero sobre todo a los municipios del país. En el caso de San Miguel de Tucumán, un municipio, uno de los más grandes del país, con más de 700.000 habitantes que van y vienen, desde que asumió el actual gobierno del presidente Alberto Fernández hasta la fecha, no ha recibido ningún tipo de ayuda económica, a pesar de la crisis y de la pandemia. Por eso es lo que solicitábamos, un programa especial de ayuda a los municipios de todo el país. Lamentablemente esto no ha tenido eco, solamente ha salido una ayuda para municipios de la provincia de Buenos Aires.